Conoce los apoyos a que tiene derechos como personas con discapacidad para ejercer tus derechos y obligaciones jurídicas. Los apoyos son herramientas de asistencia que nos brinda la administración para facilitar el ejercicio de nuestra capacidad legal. Y se divide en dos, en apoyos formales e informales. Los apoyos formales están relacionados con los requisitos para celebrar actos jurídicos como vender y comprar una propiedad, casarse, registrar a los hijos, adquirir un terreno o adquirir una deuda con un banco. Y están los apoyos informales, están más relacionados con la vida diaria, es decir, el apoyo que nos da nuestra familia, nuestros amigos y la comunidad para comprender más fácil la información y transportarnos más fácil en la ciudad o acompañarnos en una cita médica. Bogotá trabaja para ser una ciudad más incluyente. ¡Gracias!